Oh 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 oh, oh 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 El día en que el mundo cambió, Cristo salvado nació Escucha las voces de ángeles cantar, gloria a lo alto y buena voluntad La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró, escuchar las voces de ángeles cantar, gloria a lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey Eterno, Emmanuel Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Un niño nuestra salvación, Dios a su Hijo él envió, escuchar las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey Eterno, Emmanuel Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti, te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos posados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti, Jesús Mesías, te entregamos, nuestros tesoros encienso ante ti. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey Eterno, Emmanuel Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey Eterno, Emmanuel Dios aquí te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey.